Visita de lujo esta mañana en Visión 7, Raúl. Exactamente, Patricia, ya lo creo que es una visita de lujo. Recibimos una vez más al doctor Bernardo Klixberg con nosotros, profesor, doctor en Ciencias Económicas, profesor de Ética del Desarrollo, Fernando Fraquelli, con él vamos a estar compartiendo esta nota, con el doctor Klixberg, y cada vez, doctor, que lo recibimos, siempre me toca hablar de un nuevo reconocimiento internacional que tiene su trayectoria, su trabajo, pero en este caso, tengo entendido que esto es muy especial, muy importante, la Universidad Hebrea de Jerusalén le está confiando la distinción de doctor Honoris Causas, ¿así? Sí, sí. Y esto lo va a recibir ahora en el mes de junio. El 10 de junio, en el Monte Scopus, en Jerusalén, vale la pena mencionar que esa universidad fue fundada 60 años, nada menos que por Albert Einstein, por Sigmund Freud, y por Martin Buber. Y de mi parte quiero mencionar que es una distinción que muy pocas personales en el mundo han recibido, este caso de Humberto Eco, de Baclajabel, del filósofo Jacques Derrida, es decir, en ese nivel lo tenemos a nuestro entrevistado de hoy, Fernando. Y uno toma también parte, ¿no? Uno se siente también en el reconocimiento, no solo al profesor, sino también a la República Argentina, ¿no? Lo toma también como parte de uno. Así que las felicitaciones. Muchas gracias. Que además está trabajando, doctor Klixberg, colaborando con el gobierno, con este proceso en cuanto a todo lo que significa la ética del desarrollo, una nueva concepción, y además ahora en difusión. Lo tenemos en un nuevo ciclo que se está dando por Canal de Encuentro con la calidad que nos tiene acostumbrados este canal, pero esta vez, ¿de qué se trata? ¿De difundir un poco, esclarecer sobre temas económicos? Cuéntenos un poquito cómo es esa experiencia. Otra invitación que me hizo Tristan Bauer es la de montar un ciclo que se llama el Informe Klixberg, que el ciclo tiene 25 episodios, se inició la semana pasada, donde el ciudadano común, nuestra gente de todos los sectores sociales y de todas las edades pueda entender lo que sucede en el mundo, en la economía, en la sociedad, en estas grandes cifras que aturden en los diarios y que la gente se queda desconcertada, las oscilaciones permanentes, todo esto tratamos de explicarlo sobre bases serias y de modo tal que lo puedan entender todos, particularmente los jóvenes. Y estamos teniendo una gran reacción favorable, tenemos muchísimo... Eso hay que tener, para eso hay que tener un lenguaje muy directo y muy concreto para que lo podamos entender todos. Claro. Tenemos que ser capaces de hacer entender qué es esto lo que está sucediendo en Europa, qué implicancias puede tener para América Latina y la crisis en Estados Unidos, en qué momento está, cuáles pueden ser las perspectivas, por qué los jóvenes están tan mal en el mundo en general, actualmente, acceso a empleo, qué está pasando con la discriminación de la mujer, qué está pasando con el cambio climático, son esos grandes temas los que explicamos de modo tal de que puedan ser comprendidos por todos, acercando los últimos investigaciones y descubrimientos, como se hace en otras disciplinas, no se había hecho en economía y en sociología, y esa es la idea que llevamos adelante con el canal Encuentro, tan premiado internacionalmente, con Tristan Power y está funcionando, porque tenemos una gran audiencia. Siguiendo un poco la experiencia que se ha hecho con José Pablo Feynman en filosofía, o con Adrián Paenza en matemática y ciencias, en este caso con economía. Bueno, esto va los jueves a las 23, se repite los domingos a las 18.30, creo. Así es. Pero fuera de ese horario, vamos a aprovechar que lo tenemos acá para preguntarle, doctor Kilsberg, ¿cuánto tiene que ver con esto, con lo que usted ha calificado como escándalo ético que se está dando en el mundo? Porque esto que sucede no es casualidad, no es producto de un terremoto, ni de un fenómeno climático. Es muy alarmante lo que termina de informar la OIT, produjo el informe 2012 sobre la situación del empleo en el mundo, hace 10 días. Y la OIT dice, respecto a los comienzos de fines del 2007, cuando empezó la crisis de Wall Street, la crisis de las burbujas hipotecarias y de los derivativos, se perdió 50 millones de empleos en el mundo, se destruyeron 50 millones de empleos. Y además hay 80 millones de gente joven nueva que busca empleo. Entonces eso da una crisis de empleo que es la mayor que tiene el mundo desde la crisis de 1930. Más de 200 millones de jóvenes desempleados actualmente en el mundo. Y además la OIT dice que todos los datos son muy agudos. El 40% de los desempleados que hay hoy en los países desarrollados son desempleados de larga duración. O sea, hace más de un año que están desempleados. Después de un año de estar afuera totalmente, es muy difícil que puedan reintegrarse en el mercado de trabajo. La cifra de desempleo promedio en Europa es un dos tercios mayor que la que era a fines del 2007. El 10,8% de desempleo actualmente, y son 25 millones de personas que están desempleadas. Y en los jóvenes la cifra es muchísimo mayor. El desempleo español, el desempleo griego, hoy es uno de cada dos que está desempleado. Entonces la OIT dice que claramente las estrategias de austeridad absoluta, las estrategias que están siendo impuestas por algunos organismos financieros europeos, están maximizando los impactos de desempleo. O sea, van en la dirección opuesta a la que se necesita. Y hay posibilidades de mejorar el empleo si se adoptan otras estrategias. Como los que adoptaron los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, que viven en la misma Europa, y en base a intervención activa del Estado, promoción de las obras públicas, una política consistente de igualdad, de tratar de que la destrucción de los ingresos sean igualitarias, y potenciar la investigación científica y tecnológica y la educación, lo contrario de lo que se está haciendo ahora en España, Italia, Grecia, Irlanda, Portugal, donde se está recortando brutalmente todo lo que es educación. Y hay otra parte de esta lógica. Ya son exitosos, tienen empleo, no tienen ninguno de estos problemas. Hay otra parte de esta lógica que se aplica en estos países como política frente a la crisis, que es privilegiar la situación o el salvataje de los bancos a través de recursos públicos muchas veces, en detrimento de lo que es el gasto social, de lo que es la atención para rehacer esos lazos, como puede ser el empleo o lazos sociales que son integradores. ¿Cómo están observando esto? ¿Qué advertencia hay que hacer con respecto a este tema? Los datos advierten solos, porque los costos en términos de la gente, normalmente la noticia de esto se ocupa de los desajustes financieros, sino se ocupa de los desajustes humanos. Los costos humanos son fenomenales. O sea, ha crecido en un 40% la tasa de suicidios en Grecia en los últimos seis meses. Ha crecido, casi se ha duplicado la tasa de suicidios en Italia. Han aparecido los suicidios en España. O sea, se está desintegrando la perspectiva de la gente de formar parte de, y la gente no resiste niveles de incertidumbre y de exclusión tan severas. Y al mismo tiempo que hay, no solo hay suicidios, hay enfermedad, hay un aumento como la crisis nuestra del año 2002, aumentó la tasa de ataques cardíacos muy fuertemente en la Argentina en aquella época, registró el Instituto Favaloro. Hay enfermedad. O sea, esto está produciendo enfermedad, está produciendo suicidios. Y al mismo tiempo se están recortando brutalmente los gastos en salud, los gastos de protección social. Entonces, la gente está siendo ajustada, digamos, de un modo muy brutal. La gente protesta. Han caído 15 gobiernos en Europa en los últimos dos años por la protesta. La protesta. Pero la protesta tiene un lado también difícil, que es riesgoso, que es además de todo esto, los políticos más oportunistas de ultraderecha están aprovechando esto para generar xenofobia en gran escala. Entonces, hay un ascenso de los grupos xenofóbicos, o sea, de cargar toda la culpa de la crisis a quienes son víctimas. En primer lugar de la crisis son los inmigrantes, de todos los colores, etcétera, y darle un tono racista. Recordemos que la señora, hija de Le Pen, sacó el 18% de los votos en la elección francesa, que finalmente terminó muy bien, pero que hay un 18% del electorado que la votó. Y ahora, profesor, más allá de lo que usted está señalando, los cambios que se van dando también en Europa, esto no abre también el hecho de, por lo menos, alguna esperanza de terminar con tanto ajuste y de pensar más en lo social, digo, por el cambio en Francia, que es el más fuerte que se ha dado en los últimos tiempos. Y bien lo que usted estaba señalando y lo que decía Rulo, se conocen de repente las cifras de la crisis por las pérdidas económicas y no por estos números que usted estaba dando, que son escalofriantes, 50 millones de desocupados en Europa. Sí, en el espacio, el informe Clixberg, este de todas las semanas, nos dedicamos a esto fundamentalmente, a lo que le está pasando a la gente, a lo que pocos se dedican, y a soluciones. Hay esperanza, la gente reacciona y lo de Francia, en condiciones muy difíciles haber logrado que las ideas, digamos, porque Holanda encarna las ideas de reactivación, de enrumpar hacia el lado de la creación de empleos y de la protección de la gente, etcétera, que esas ideas hayan triunfado en la séptima economía del mundo, es muy importante para el mundo en su conjunto. La gente se está revelando en todos lados, los indignados son una expresión de eso, no por vía democrática, la única vía en la que creemos, y allí está la esperanza. Y está en América Latina, en el Luna Sur particularmente, donde se ha ido construyendo silenciosamente modelos, a partir de la crisis propia que tuvimos en la aplicación de estas políticas en los años 90, modelos que crean empleo, que reactivan la economía, que ayudan a la pequeña y mediana empresa, y que ponen a la educación y a la salud en un lugar prioritario. Falta mucho, falta muchísimo por hacer, pero claramente es la dirección opuesta de lo que está sucediendo con todos estos países europeos, y mientras estos modelos tienen respaldo de la ciudadanía en todo el Luna Sur, 15 primeros ministros y presidentes renunciantes en Europa en poco tiempo, es el juicio de la ciudadanía. A ver, doctor Clifo, lo que usted está señalando es que las respuestas que se están dando en América Latina no son solamente defensivas, sino que implican un modelo diferente, un modelo de articulación inclusive con la sociedad a través del respaldo, de la participación, y un modelo de construcción de ciudadanía diferente a lo que se está haciendo hoy, por ejemplo, en Europa. Y los programas más innovadores que uno tiene en materia social actualmente a nivel internacional están entre Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina la Asignación Universal por Hijo, 4 millones de niños cubiertos por un programa que no es asistencia, sino que es, como dice Alicia Kirchner, con frecuencia, restitución de derechos. En Brasil el programa Bolsa Familia, que cubrió a 45 millones de personas, y ahora Brasil sin miseria, que quiere terminar con la pobreza extrema en Brasil en los próximos dos años. En el Uruguay la pobreza se ha reducido del 39% cuando comenzó el Frente Amplio, al 15% actualmente. Y todos esos programas están hechos con lo que yo recomiendo en mis libros, Gerencia Social de Alta Calidad. Entonces la novedad en materia social se está produciendo en América del Sur, fundamentalmente actualmente a nivel internacional. Y los programas como los argentinos y los brasileños y los uruguayos son referencia internacional. Esto quiere decir que hay otras recetas y que se prueban y que están demostradas que hay otras recetas contra, digamos, el ajuste por el ajuste mismo. Desde ya. Cuando se aplica una economía presidida por la ética, que es lo que nosotros comentamos permanentemente y explicamos en el informe. Exactamente. Y además en varios idiomas, porque los trabajos, los libros del profesor Klixberg, sobre todo el trabajo que ha realizado con el premio Nobel de Economía Amartya Sen, fue traducido al chino recientemente. Ha despertado el interés de China y la Universidad Raiming lo tradujo hace pocos días al chino. Es el primer libro de economía, digamos, en idioma español que se traduce al chino. Y ya, Fernando, con esto creo que ya llevan como 30 idiomas a los cuales se ha traducido este trabajo que quiero rescatar que uno lo que encuentra, tanto en este como en otros trabajos del profesor Fernando Klixberg, es justamente esto. Que estas cuestiones sociales no se resuelven exclusivamente por asistencialismo, de ver cómo se recurre para darle una ayuda a aquel que la necesita, sino con un modelo diferente. Un modelo que desde la construcción de la política empiece a atender que ese es el objetivo. No simplemente después cubrirlo como dicen algunos como los efectos no deseados de un modelo. Que esta es la gran transformación. Y uno tiene los indicadores. No sé si sube el presupuesto en educación. Argentina es el número uno en América Latina. 6,6% del Producto Bruto dedicado a educación. Si sube el presupuesto en salud, si sube el presupuesto dedicado a las pymes y mejora el crédito, estamos en otro modelo. Y además crece la economía con eso. No es que suceda lo contrario. Doctor Clixwell, otra vez, muchísimas gracias por honrarnos con su visita y poder echar un poquito de luz sobre esta realidad. Mostrar una realidad distinta y mostrar que hay soluciones distintas. Bueno, entonces la convocatoria es para quienes quieren ser parte de este informe de Clixwell en Canal Encuentro. Los jueves es? Los jueves a las 11 de la noche y los domingos a las 6 y 30 de la tarde. Bueno, muy bien. Entonces... Entonces...